Cuarto de la felicidad, se llama el Cuarto de la Felicidad, Dios mío, Dionisio. Hay un hombre que sí me cae bien, el que está ahí de la paleta azul. No, hay regular, hay regular. Vero, ven, ven, ven. ¿Cómo no se come el café? ¿Cape? Ven, carajo. Adriano Pérez. ¿Cape, me dice? ¿Pero qué es que uno lo estaba esperando? Vamos, llegamos, llegamos. ¿Dónde está la felicidad? Está acá ahí, está por favor. Yo nada más quería ver uno, saludar y irme enseguida. Mira, él, él, ahora con otro, es delicísimo. Estoy muy borracho. ¿Pero igual? No, 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 no. Yo estoy igual. ¿Qué hace así? ¿Qué le doy yo, compañero? ¿Para saludar? ¿Para saludar? ¿Para saludar? No voy ni para hablar, ahora voy a cantar. Bueno, bueno, entra pues. Usted no canta, no hay un video ni. ¿Pero qué es esto? ¡Brusco! ¿Sabes lo que hizo? Yo le dije que viajaba hoy. ¿Qué es eso? ¡Párale, bolale! ¡Cape una foto, pero al lado de nosotros! ¡Ey! ¡Una a los tres! ¡Una a los cuatro! ¡Una a los cuatro! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Yo le dije que viajaba hoy! ¡Cape, capi, mira! ¡Mira, compadre, hermano! ¡No, eso no se hace! ¡Cape, hola! Yo le dije que viajaba hoy. ¡Hombre, hermano! ¡Hombre, hermano! ¡Hombre, hermano! ¡A mi papá! ¡Que toque a mi papá! ¡Te la puedo abrir y te la voy a tomar así. ¡Oiga! ¡Voy a abrir, hermano, tí! ¡Vale! ¡Vale, hermano! ¡Vale, hombre! ¡Te la tomo! ¡Vamos a la caballería tamacana! ¿Voy usted? Sí. Lo estaba viendo aquí. Es el más de el santo. Cantando con Rubén. Otra, otra, otra. Es una mala. Es una mala. ¡Galísima, verdad! ¡Pero vamos a ver! ¡Es el papá de los cantantes! ¡Sí! ¡Y todavía dicen que canta, gente! Oye, ¿está el Anecí? Oye, ¿está el Anecí? Oye, oye, ¿está el Anecí? ¿Este es el Anecí? El Anecí. No, pero, pero... Oye, Daniso, regalame una foto.